El primer nanosatélite de nombre Atexat-1, construido por estudiantes y profesores de una universidad privada en Puebla, fue puesto en órbita exitosamente este miércoles 19 de febrero por astronautas de la Estación Espacial Internacional a las 6.55 horas, como se observó en una transmisión vía satélite. Fue mucha emoción, fue mucho nerviosismo ver el trabajo que empezó desde 2017 hasta la fecha. Fue como que mucho nerviosismo también porque de cierta manera es algo a lo que le has dedicado tanto tiempo que ya cuando te pones a analizarlo todo es como que te llega el momento, entonces fue algo muy emotivo. El Atexat-1 fue desplegado desde la lanzadera NanoRask por astronautas de la Estación Espacial Internacional. Este se ubicó en la órbita baja a unos 400 kilómetros de distancia de la corteza terrestre. El Atexat es básicamente una misión que nos pasó la NASA a través de la Agencia Espacial Mexicana. El propósito del proyecto es hacer un contacto con la constelación de satélites Global Star a través del Atexat. La verdad muy feliz, yo quisiera hablar en nombre de todos los compañeros, también de los profesores, que pues venimos acá madrugando para ver este instante. Si se habrán dado cuenta, pues fue breve. Sí, claro. Es algo de cuestión de segundos. El nanosatélite fue desplegado exitosamente, por lo que ahora su función será demostrar la interconexión satélite-satélite que se estará desarrollando a lo largo de seis meses. Todavía viene todo lo que es la operación de la misión para poder concluir con el proyecto tal vez en agosto del 2020. El dispositivo orbitará la Tierra a una velocidad aproximada de 27 mil kilómetros por hora hasta concluir su misión. Principalmente es darle seguimiento a esta misión, ya que comenzó las operaciones, es estar en constante comunicación con el satélite, pero también vienen otros proyectos. Lo que se quiere hacer es detonar la industria aeroespacial en esta región. Con imágenes de Mauricio Alameda, de Vanigranados, Azteca Noticias.